La calidad del aire en el Valle de México es regular, con una máxima de 83 puntos por partícula suspendidas en la delegación Azcapotzalco, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. En la Ciudad de México, las condiciones son similares en las delegaciones Iztapalapa con 64 puntos, seguida de Iztacalco y Cuauhtémoc, ambas con 60, Benito Juárez con 58 y Miguel Hidalgo con 55 unidades. Mientras que en el Estado de México, la calidad del aire también es regular en Ecatepec con 68 puntos, Tlalnepantla y Cuacalco con 65, Tepochotlán con 64 unidades por el mismo contaminante. De acuerdo con su reporte más reciente, en el resto de la zona metropolitana y la Ciudad de México la calidad del aire es buena. Cuando las concentraciones de los contaminantes varían entre 51 y 100 unidades, solo las personas que son extremadamente sensibles pueden experimentar molestias en vía respiratorias. Por otro lado, recomendó aplicarse bloqueedores, usar gorra o sombrero y lentes con filtro UV ya que entre las 11 y 4 horas la radiación solar alcanza un nivel muy alto a extremo, aunque no se perciba el sol con demasiada intensidad. La temperatura actual es de 14 grados centígrados con 68% de humedad y se espera una máxima de 29 grados. Pronóstico del clima para la Ciudad de México Este jueves disminuirá el potencial para lluvias en el Valle de México, favoreciendo cielo despejado la mayor parte del día, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Para este jueves se prevé cielo medio nublado por la tarde en el Estado de México, con posibilidad de lluvias dispersas y sin lluvias en la Ciudad de México, percibiéndose un ambiente caluroso durante el día. Se prevé en la región viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados Celsius para el Estado de México, temperatura máxima de 25 a 27 grados y mínima de 6 a 8 grados. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la Mesa Central predominará cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos en Puebla, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Además estimó para la península de Yucatán cielo nublado con tormentas puntuales intensas y actividad eléctrica en la región. También, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que la Mesa del Norte mantendrá cielo parcialmente nublado por la tarde con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Nuevo León, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora, puedes leer, disminuye potencial de lluvias y aumenta calor en la Ciudad de México con información de Notimex LSH.